Muchas gracias. Ha sido muy bonito la experiencia y la sensación. Pero hay que decir algo, ¿no? Me sabe mal tener que romper esta sensación de silencio y de tranquilidad que nos dejó sello. Bueno, mi camino es... Soy estudiante, practicante del curso de milagros. Cada tradición tiene un conjunto de símbolos. Y solemos perder mucho tiempo poniéndonos de acuerdo qué símbolos significan, qué cosa y cuál tradición. Voy a tratar de hacerlo aséptico y usar cosas maravillosas que ya se echan a los alejadores de antemano. Lo que me pasa por la cabeza es el nombre del Congreso. No lo veo ahora, o no sé si es mi idea del nombre del Congreso. Que era la aceptación de la realidad. El nombre de este encuentro, ¿verdad? Y si nosotros estamos aquí para aceptar la realidad, es que algo dentro de nosotros piensas que es posible no aceptarla. Por algo estoy yo intentando aceptar la realidad. Y esto es una muestra de nuestra arrogancia interior. La realidad es lo que es y no va a cambiar, es inmutable. Y sin embargo aquí hay un yo que piensa que tiene que hacer prácticas o recorrer un camino o lo que sea para llegar a aceptar la realidad. Esto es una paradoja porque el yo que piensa que tiene que aceptar la realidad está fuera de la realidad. La realidad es. Ese yo en el fondo, en el fondo, no existe. A pesar de que mi experiencia física, mis miedos, mi intelecto, mi proyecciones, todo, me dice lo contrario. Ya no es toda la manera en que se definió la raíz del miedo anteriormente, voy a usar esto. Es como esta necesidad individual. Este individualismo profundo o especialismo lo llama el curso de milagros, el camino que yo he elegido por símbolos. Esta creencia de que es posible ir por tu cuenta y dejar la realidad a un lado. Esa es la fuente del miedo porque algo dentro de ti sabe que eso no es posible. Y tarde o temprano te confrontas con el hecho de que es o lo que dice la realidad o lo que dices un tú que no existe. Esa es la manera o el símbolo al que lo has probado, la no dualidad. Nosotros practicamos como si ya estuviésemos en esa condición. Porque es como un GPS. Te permite ver las condiciones internas de lo que estás pensando, que no va de acuerdo en esa línea. Y en la medida en la que te permites observarlas, no juzgarlas, prestarles tu atención, en esa medida estás haciendo lo que el curso llama perdonando o liberando tu atención de estos condicionamientos externos. Esa cosa mágica que sucede no la haces tú, el tú que cree estar separado de la realidad. Y haces el recuerdo de la realidad en cada uno de nosotros. Todos compartimos eso mismo. Porque en el fondo, todos somos lo mismo, en esencia. En este mundo hay diferencias, está construido así. Pero la práctica nos lleva a darnos cuenta de que las diferencias no hacen la diferencia. Así que no peleamos para que no hayan diferencias donde las hay. Sino, más bien estamos dispuestos a aprender que esas diferencias no alteran la esencia en lo absoluto. Siempre estamos orientados hacia afuera. Siempre pensamos que el problema es externo. Lo vivimos así, lo sentimos así. Todos nuestros condicionamientos están hechos para perpetuar este juego y no dejarte ver hacia adentro. Ver hacia adentro cuesta porque de alguna forma tienes que encararte con el hecho de la posibilidad de que tú, al menos para decirlo así, que tú no eres quien crees ser. Como tengo poco tiempo, vamos a usar ejemplos porque nos ayudan. Y este me parece muy gracioso. Es que te compras una tele de pantalla plana, genial, perfecta, de última. Y te pones a verla en tu casa y te aburres. Te aburres porque los programas son todos una mierda. Y cambias de canal y es una mierda. Y cambias de canal y es una mierda. ¿Y cuál es la solución que hace? ¿Qué eliges? Coges la tele, la llevas a la tienda y te quejas al vendedor y dices véndeme una tele que pase una programación decente. El problema no está en la tele. El problema está en la clase de programas que estamos sintonizando. Y eso no va a cambiar porque tú ya ves la tele y que el vendedor te dé otra. Eso va a cambiar si de alguna forma sintonizas una emisión que vale la pena. Si la hay, esa emisión es un recuerdo de la realidad. Pero si yo estoy abrigando internamente este deseo enfermizo de no escuchar ese recuerdo de mantener viva esta ilusión de ser un ser separado de todo no voy a estar interesado en lo más mínimo de sintonizar ese canal. ¿Cómo hago entonces para sentirme lo mejor posible en esta situación de sufrimiento interno? Bueno, voy a seguir haciendo zapping en las emisoras basuras, voy a cambiar de tele, voy a hacer todo lo externo. Siempre y cuando me dé un momentito de alivio porque la creencia de que lo externo cambiara algo es como una pequeña aspirina, da una pequeña tregua. Pero no hace la diferencia que todos estamos buscando. Y tarde o temprano llegamos a eso porque o bien te cansas de ver que nada externo funciona. ¿Verdad? O bien empiezas a ver símbolos en tu mundo donde hay personas que te enseñan un camino mejor o que reflejan una sensación de paz y de autenticidad que tú de alguna forma reconoces en ti y que no sabes cómo alcanzarla. Pero es una paradoja porque ya la tienes. Los símbolos que se usan para esto son muy bonitos. Es decir, el camino, una jornada sin distancia me parece un camino sin distancia o hay uno que a mí me encanta que es de Wei Wu Wei y dice ¿se encuentra el prisionero en un pájaro de la jaula vacía? Esa es la condición de todos nosotros. Hay algo en nosotros que reconoce esto. Sin embargo, nuestra vida diaria va por todo lo contrario. Nos molestamos, nos enfadamos, nos sentimos separados de todos. Le damos validez a todos estos argumentos. Y la espiritualidad parece ir por un lado y la realidad física, psicológica, emocional que vivimos va por otro. Entonces, la práctica en realidad de alguna forma tiene que ver con eliminar esta disociación. No aparece toda esta manera de sentir, de preocuparte, de obsesionarte por casualidad. Aparece porque es la herramienta que se da a la mente enferma a sí misma para no prestar atención a lo que es importante. Por muy maquiavélico que suene, ese es nuestro maravilloso escondite de la realidad. Entonces, puedo jugar como un personaje dentro de este juego que quiere buscar a la realidad a la vez que está escondiéndose de ella. solo tienes que observar este juego. En la medida que empiezas a observarlo, ya no a tratar de imponer tú por dónde tiene que ir el camino, empiezas a permitir que se te enseñe. Empiezas a ser consciente de que internamente no tienes que hacer nada. Es muy paradójico porque en el mundo externo, en la forma, mientras más haces, mientras más te esfuerzas, más consigues. Pero el recuerdo de quien tú eres no requiere que te esfuerces. Requiere que le dejes ser a la verdad tal como es. Y lo único que puedes hacer en un estado de miedo porque todos estamos aterrados de la idea de no significar nada, es empezar a dar cuenta que tienes miedo a perdonarte por eso. No hay nada malo en tener miedo. El miedo es la condición que compartimos inconscientemente todos los que creemos estar aquí. Si niegas tu condición de miedo pues retrasas un poquito el pasar a través de él. La ventaja de estas prácticas de oración de perdón de meditación es que te van haciendo consciente de una presencia amorosa interna todos la compartimos que te van a ayudar a reinterpretar todas estas situaciones por ti. El origen interno de este miedo es la soledad la idea de la soledad. Pero en el momento en el que te permites observar atentamente sin juzgar de la mano de esta presencia amorosa inconscientemente ya sabes que no estás solo. Entonces en esos instantes esta idea de este miedo no tiene cimientos no tiene fundamentos y en ese instante estás aprendiendo a cambiar de parecer acerca de la realidad porque la realidad no va a cambiar y te has defendido de ellas de muchas formas interpretándola incluso como algo amenazador. Por eso es que llegas a esa sensación de miedo pero en realidad perdónen la redundancia la realidad no da miedo. Nuestra defensa de la realidad exige que inconscientemente todos compartimos esta mente inconsciente que inconscientemente pensemos que es atemorizante y reaccionamos a eso en consecuencia. Así que es una doble defensa inconscientemente tenemos una interpretación errada acerca de la realidad y eso nos hace abocarnos externamente con muchas más interpretaciones de las cosas. Y así que es como un doble telón. Tienes que aceptar lo que hay aceptar no quiere decir resignarte 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 bueno te voy a hacer fijo de Dios aceptar quiere decir mira atento lo que hay acompaña lo que hay lo definía mejor que yo secha observa el sufrimiento algo mágico sucede que desaparece el dolor en el sufrimiento no es opcional pero el sufrimiento es la resistencia a ese dolor cuando tú aceptas es decir le das tu presencia no luchas tampoco te resignas algo sucede y ese algo no es sino el reflejo del recuerdo de quien eres te vas haciendo consciente del recuerdo de quien eres a medida que empieces a notar los efectos así que es una desprogramación muy gorda es una desprogramación a nivel de una mente que compartimos todos es esa mente la que eligió creer que era posible resistirse o contradecir o ir por otro lado de la realidad y es esa experiencia la que genera la culpa interna o el miedo que son los símbolos que usa por ejemplo el curso de milagros para ayudarte a entender el porqué de la dificultad de tus prácticas de meditación de perdón de oración tú puedes comenzar cualquier camino con las mejores intenciones y ves que no duran mucho ves que enseguida aparecen obstáculos internos externos de amigos de recuerdos del pasado de miedos del futuro cualquier cosa es válida para esta mente programada siempre y cuando sirva el objetivo de sacarte de esta atención no está ahí por casualidad está ahí porque la parte de nuestro ser que hemos decidido olvidar porque si no estaríamos en conciencia de la realidad la parte de nuestro ser que hemos decidido olvidar tiene esta herramienta de distracción para que no tengas que verla para que no tengas que recordar quien eres así que estás en el juego que llamaban por ejemplo los judúes el maya la ilusión y esa ilusión que es lo que yo he aprendido con un curso de milagros no está ahí por casualidad tiene un propósito tiene el propósito de mantener intacta la sensación de ser individual especial diferente del resto pero eso es un ataque a tu ser y tú no puedes estar bien mientras continúes atacándote internamente esa es la verdadera razón del sufrimiento no parece ser esa por supuesto que no para eso está construido este maravilloso escondite porque ahora puedes asociarle las causas de lo mal que te sientes de lo eufórico que te sientes de lo no en paz o no profundamente contento que te sientes a cualquier cosa salvo a la decisión de tu mente inconsciente has perdido de vista tu mente inconsciente con todo este juego y ese era el propósito de este juego una vez que empiezas a entrar en contacto con esto bien sea experiencialmente bien sea intelectualmente ya empiezas a comprenderlo está muy bien el intelecto solo que no te creas la mentira de que porque lo entiendes lo has integrado ya está ese es el límite del intelecto te da algunos pasos por los cuales seguir pero no te creas que porque ya has delineado los pasos ya has recorrido el camino no es lo mismo entonces en lo que empiezas a entrar en contacto con esto ya tomas conciencia de que aquí has venido a algo a recordar y esta es la maduridad a recordar que jamás has estado aquí por muy paradójico que suena podemos hacer teología podemos debatir podemos pasar siglos como hemos pasado lo que hemos pasado acerca de todas estas cosas pero la enseñanza que yo he elegido seguir tiene una línea preciosa para evitarte perder tiempo en esto porque todos reconocemos esta necesidad de poner las cosas en un cierto contexto que las entendamos que las podamos manejar y en el curso de Milagros se nos enseña dice una teología universal es imposible sin embargo una experiencia universal no solo es posible sino necesaria busca solo esto y no dejes que la teología te retrase se está reconociendo nuestra miedo que aflora en forma de necesidad de entender las cosas más allá de lo necesario una vez que los símbolos están delineados y te llevan a algún sitio síguelos porque entonces podrás ir más allá de ellos no sé si si tenés alguna pregunta o algo también para que yo termine pero cuando termine creo que me largo entonces estas cosas resuenan de alguna forma pero los que no estamos todavía a veces por lo menos yo no estaba era preparado para saber la cantidad de resistencia que yo iba a tener cuando me veía en esto si lo sé no vengo pero vine y todos los que vinimos no tenemos otra alternativa que aprender a cambiar de parecer acerca de la realidad tómate tus resistencias tus miedos tus enganches a las discusiones a las proyecciones acerca de miedo al futuro del pasado tus resentimientos como una señal de miedo interno de no mirar lo que es entonces es aquí la paradoja cuando tú te aceptas así no te lo impones así que no aumentas la fuente del miedo que está fuera de tu conciencia pero a la vez no te lo crees entonces tampoco sufres en la medida que sufrirías si te lo creyeras dicho de otra forma estás abriendo tu mente y cuando digo mente según el pulso de milagros no estoy hablando de intelecto ni del cerebro estoy hablando más de lo que los budistas a lo mejor llamarían corazón la mente está fuera del espacio y del tiempo es donde tenemos esta experiencia y no lo estamos reconociendo es la única cosa que somos todos entonces cuando tú estás dispuesto a dudar de la mentira que te has contado a ti mismo y por un instante la dejas a un lado en ese instante se te recuerda que todo esto era un teatro aunque sea un instante hay miedo de permanecer en esto pero como se te recuerda las señales son muy indirectas porque tenemos miedo de repente hay una paz que no depende de nada externo esto es un aprendizaje porque nosotros estamos programados para entender que la paz viene o el bienestar es consecuencia de que las cosas afuera salgan como yo creo que tienen que salir y sin embargo tengo una experiencia de que todo se puede estar viendo al garete y no es un pasotismo es una certeza de que todo está bien esto es lo que se llamaba en la Biblia la paz que supera o que sobrepasa todo entendimiento y te vas dando cuenta que tu ser es algo que es mucho más afín con esa paz que con todos los problemas que en este momento estás teniendo y mira que hay problemas gordos según nuestro mirándolo desde este lado de la valla hay problemas gordos ¿quién no sufre aquí? entonces nuestro pequeño consuelo es bueno vamos a tratar de sufrir menos ponemos graduaciones en la intensidad del sufrimiento y cuando no se sufre mucho pues ya estamos relativamente bien esos todos son argucias para mantenernos en una estructura dual porque mientras yo digo que un poquito de sufrimiento está bien estoy negando la perfecta y completa paz el dolor niega ese estado ¿sí? ¿de una pregunta? perdón se quedan cinco minutos yo creo que voy a cerrar aquí así pregunto lo que estabas comentando que parece que estamos como en un teatro actuando en diferentes formas de nuestro ser entonces cuando obtienes esa paz esa tranquilidad ¿quiere decir que estamos actuando pero con más coherencia en lo que pensamos sentimos y hacemos? ¿estamos actuando igualmente? ¿o entonces ya no estamos actuando cuando estamos en esa paz? no sé si me explico yo creo que sí no sé si yo te entiendo ya me dirás si te entendí por la respuesta que te voy a dar piensa que esto es más que todo una marioneta que responde a las intenciones de la mente por aquí hemos de transitar algún tiempo debido al miedo que tenemos a reconocer que no somos esto entonces puedes detectar quién es un titeritero detrás por la calidad de la paz por la cual transcurras en las situaciones ¿eres capaz de tomarte las cosas muy personalmente o eres eficiente no te sobrecargas con más fardos y a la vez estás tranquila mientras haces lo que tienes que hacer ese es un reflejo de la paz auténtica eso te da el indicativo de a qué maestro interno estás escuchando podemos escuchar al que alimenta toda esta mentira que se llama ego o es lo que hemos definido como ego colectivo o podemos escuchar al recuerdo de quién somos que se ríe de la idea del ego y te lo quiere enseñar es decir esto que tú crees no es cierto ¿cómo? empiezas a ver que lo que se supone que es grave no lo es entonces la paz es un reflejo de la condición interna si tú estás eligiendo empezar a dudar de la realidad de todo este teatro estarás en paz lo podrás ver en perspectiva no solo quiere decir que afuera estás atado de manos y no harás nada estás en babia y en paz no porque hay situaciones y hay decisiones en las que tienes que ser rápido o eficiente podrás hacerla en paz sería más la aceptación aceptación de lo que se está sabiendo este teatro por ejemplo y para poner un ejemplo concreto del miedo que hace un telón a estos estados de paz gordos yo un día de estos pasó hace algún tiempo me desperté en la mañana con la mejor de las intenciones y dije hoy sí hoy el día va a estar dedicado completo mi práctica interna voy a perdonar todo lo que me pase voy a estar centrado voy a estar en paz etcétera fue uno de los peores días de mi vida me alteré por todo se me había olvidado por completo el propósito que había establecido en la mañana me peleé con todas las personas con las que me encontré fue un día gordo y en la noche me estaba dando una ducha y me empiezo a reír y digo o sea se suponía que hoy era el día donde mi práctica iba a estar perfecta como empiezas a desarrollar algún tipo de relación con la crítica no no con esta presencia del amor yo por ejemplo les voy a llamar Jesús o Espíritu Santo yo decía mira puedes coger tus enseñanzas y ya sabes qué hacer con ellas porque ha sido el peor día de mi vida y me quedo sin juzgarme soy capaz de ver mi descontento con el resultado del día pero dentro de un estado donde puedo estar atento a lo que estoy diciendo internamente como que he pedido otra respuesta y lo que me pasó por la cabeza fue una cosa una frase lo que sea pero fue dice es que ese que tuvo el día horrible no eres tú ¿bien? una cosa es decirlo otra cosa es sentirlo porque entonces sentí que no tenía la menor idea de quién era porque yo me definía como los problemas que tenía con el vecino con el taxista con el que no le pagaban con el que tuvo el día jodido ese era yo el que tenía que arreglar la situación y de repente sentí que no era yo y ahí fue Secha lo llamó muy bien el monstruo el monstruo no se puede definir pero ahí fue un estado de terror absoluto y yo dije hostia no sé quién soy si me permiten un gesto arrogante corregiremos a Sócrates al fin no sé al fin sé que no sé nada Sócrates ya estaba ahí y lo sabía solo sé que no sé nada yo al fin sé que no sé nada que estamos respondiendo a un programa a miedo a pensamiento y que necesitamos eso porque eso es la excusa para no encarar ese pequeño miedo desde este lado de la cerca es enorme desde la realidad el curso lo dice lo define así es un pequeño ratón rugiéndole al universo bueno ya tengo que darle paso al que sigue muchísimas gracias